Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy nos encontramos ante una propuesta que cuestiona y destruye los principios fundamentales de nuestra constitución y con ella de nuestra democracia. Hablo en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, consciente de que si bien somos una minoría parlamentaria al interior de esta Cámara, ello no impide que estemos aquí representando las voces de millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotras y nosotros, en espera de que a través de nuestra participación en este órgano de poder legislador, eliminar la posibilidad de impugnar prácticamente sin contrapesos. Este cambio supone en esencia otorgar al legislador el poder absoluto de modificar nuestra Carta Magna sin la posibilidad de cuestionar, revisar o impugnar sus decisiones, incluso cuando éstas puedan ir contra los derechos y libertades fundamentales de los mexicanos. Con esta reforma, el equilibrio de poderes queda en entredicho. Y me pregunto, ¿a quién beneficia una constitución inamovible e incuestionable si no es a quienes ocupan la mayoría y ejercen el poder de manera unilateral? Una constitución que no puede ser revisada es una constitución que no sirve al pueblo sino al poder. Es una constitución que deja en el olvido figuras como Mariano Otero y Manuel Cresencio Rejón que cimentaron y protegieron al ciudadano y a la ciudadana frente al abuso y a la arbitrariedad. El proyecto presentado niega a la ciudadanía el derecho a defenderse ante posibles excesos del poder legislativo. Desde Movimiento Ciudadano sostenemos que este ataque frontal es a los principios de progresividad y pro persona de los derechos humanos elementales en nuestra constitución. No podemos permitir que la norma máxima de nuestra constitución se convierta en una herramienta de control y de silencio frente a las voces críticas y las demandas de justicia. Además, es inaceptable que se pretenda aplicar esta reforma de manera retroactiva, violando los derechos de quienes hoy han tramitado procesos de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo para defender sus derechos. El artículo 14 de nuestra constitución es muy claro al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Y aún así, en el segundo artículo transitorio de la propuesta, se ignora esta garantía fundamental, haciendo negatorio el acceso a la justicia para la ciudadanía. Compañeras y compañeros, México necesita autoridades e instituciones que protejan a las personas, no que se callen frente a la sin razón y que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sin límite. Nuestra Carta Magna es el pacto social que emana del pueblo, para el pueblo y en beneficio del mismo, no un instrumento de poder. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Julieta Vences, Valencia de Morena, para hablar en pro hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.